Vale, Horizon Forbidden West para todos ustedes señores, vamos a continuar desde donde lo dejamos en el video del Youtubes Justo en este lugar donde destruimos a la serpiente gigante, esta serpiente la primera vez que la bici me sacó un pedo la verdad La primera vez que la bici me sacó un pedo, clave del éxito para Horizon, recoger materiales Lo estamos jugando en la dificultad normal y aún así de un solo golpe me bajan la mitad de la vida Eso quiere decir que si lo juegas en difícil, muy probablemente de un golpe te maten De un solo golpe te van a masacrar, es interesante verlo Yo creo que le vamos a, mira, lo estuve jugando en el video de Youtube, lo estuve jugando en el modo resolución, priorizar resolución Ahora que estamos en directo, lo vamos a jugar en priorizar rendimiento Y de esa forma, oh, oh, que diferencia De esa manera, ahora Horizon Forbidden West corre a 60 cuadros por segundo, fluidamente fluido Hasta mis ojos como que siento que estaba viendo borroso y de pronto ya estoy viendo bien Por ahí podemos subir, perfecto Vamos a subir por este lado y ya está, escucho borroso, veo borroso Veo borroso, brother Escuchar borroso no, hasta eso, hasta eso escucho bien Al tener la copia de seguridad, reiniciaré Gaia Prepararé el sistema, curaré la plaga Restituiré el sueño de Elizabeth Pero aún sigue allí No, no puede estar, no puede estar ahí, sería demasiado fácil Sería de, si estuviera ahí, sería esta, esta historia sería demasiado fácil Y entonces Debería buscar la sala del servidor No habría historia Entonces no habría historia No puede estar, no puede ser tan sencillo Bueno, quién sabe, igual y sí, ¿no? Igual y esa ni siquiera es la trama, oye Yo estoy pensando que la Estoy cerca, estoy segura Yo estoy pensando que la trama es encontrar la copia de Gaia Y qué tal que el juego nos da una vuelta y resulta que esa ni siquiera es la trama Esa nada más era la introducción a la trama Buah, sería una locura Se pondría todo loco esto Una cajita con algo azul Unas llaves Campanas de viento antiguas Ya entendí Las llaves para los... Uh, ya, ya, ya comprendo Yo dije que no agarré unas llaves Claro, es que para la gente de esta época Las llaves de nosotros Las llaves de nosotros son... Son campanas de viento O sea, las que cuelgas así Y que cuando hace viento suenan Así Para ellos son campanas de viento antiguas Misión principal completada Apenas completamos la... Ok Apenas Se completó esto Está aquí Versión 6.9 de Gaia Inicializándose Hola 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 ¿Elizabeth? Ay, Travis Tate Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Una conspiración de Farceneid para robar una copia de Gaia? ¿Y sus funciones subordinadas? Mal, muy mal ¿No quieres que yo me ocupe, Liz? No Me estafaron Las femos Nido de víboras Con mi poderoso puño Yo los golpeo Y les traigo la ruina Todo fue una estafa No me digas Ya sabíamos, pero ¿Cómo duele? No robarás Sistema de terraformación Súper avanzado No es una copia de Gaia Lo que robaron Inútiles Es la madre de todas las bombas lógicas Buena suerte al reparar los datos Y la próxima vez que quieran engañar a Tate Recuerden mi saludo Creo que Eloy no sabe lo que significa eso, ¿o sí? ¿O sí sabrá? ¿Sabrá? ¿Sabrá lo que significa eso? Eloy ¿La diosa? No hay ninguna diosa Ya te lo había dicho No es Gaia No es lo que estoy buscando Es falsa Bueno, pero no te enojes Creo que le voy a regresar el volumen a la música Como que le bajé Un poquito mucho a la música Ahí Vale Perfecto Puedo solo Barl Lo siento A veces puede ser muy hiriente, ¿sabes? Pero fue increíble verte volar desde esa torre y hacer estallar la cuenca entera El punto es Queda mucho por ver aún No tengo pistas, Barl Pero debo seguir buscando Y pronto, si debo correr cualquier riesgo Lo haré No tiene sentido que alguien me acompañe Alguien que saldría herido Esto es cosa mía, Barl De nadie más Espera Antes En Meridian Dijiste que había un hombre que te ayudó Silence Dijiste que solías hablar mucho con él Sobre cosas que descubriste del mundo antiguo Cosas que nadie más comprende Y que él te dio la lanza que usaste para vencer a Hades Se fue, Barl No sé nada de él desde antes de la batalla contra Hades Quizá Pero el jefe de espías Marath de Meridian Es bueno para encontrar gente, ¿o no? Barl, yo... Vamos, podría funcionar Además, verás de nuevo algunas caras conocidas Ok, está bien Sí podríamos intentarlo Nos espera un viaje muy largo De hecho Tengo una mejor idea Nos vamos a galope Como en los viejos tiempos Quieren que le suba un poquito Le voy a subir un poquito más el volumen a la consola Que tal vez suena muy despacito Por el sur del desierto Regresó Es un milagro La redentora de Meridian regresó Te mereces esta bienvenida Lo salvaste Aún no Por orden del rey Zolabal Vengo a recibir a la campeona A un lado Quítense Me estorban Marath Ailoi tiene un asunto urgente que tratar ¿De verdad? Entonces somos dos Los cazadores llevan semanas rastreando Desde ocaso hasta la tierra sagrada Para localizarlos Algo sucedió en la aguja Vengan Les mostraré El nivel de detalle es increíble Tengan cuidado Ustedes nos salvaron Pero aún estamos Limpiando el desastre O sea ¿Lo salvo y no me quieren? Ah Qué ojetes Pasó después del solsticio Hallamos el modo de justificarlo Gracias al sol De lo contrario Hubiera causado pánico ¿Qué onda Default? Bienvenido Juanca ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Bienvenido al directo Una noche Brilló con un rojo intenso Durante medio minuto Desde Meridian Parecía un efecto de la luz Pero los que estaban En lo alto de la ardiente Negaron que fuera un reflejo Para mi consternación Afirmaron que la luz Emergió de la torre De ahí Lo dejamos todo como estaba ¿Qué habrá pasado? No lo sé Se supone que la aguja Emitía señales Mensajes Al sistema de terraformación Pero Hades Quiso usarla Para despertar máquinas De guerra Creía haber cortado La conexión con eso Esperen aquí Investigaré Y otra vez Lo dejó abajo Dino si hay algo Y otra vez Lo dejó abajo Al pobre Pero si él Solo quiere ayudar El pobre hombre Solo quiere ayudarte A hacer Mira Si le dices Que te pase un martillo Y te puede ayudar Con eso Él ya es feliz No más No noto ninguna diferencia Esta es la esferita Donde Si mira De hecho Ahí está mi lanza Todavía Nunca fui capaz De sacarla Donde vencimos a Hades ¿Qué? Ahí es donde estaba Hades Ese era su núcleo ¿Transmisión? ¿What? ¿Pero qué? No No lo haría No podría Se transmitió algo Desde lo alto De la aguja Debo encontrar Una forma De subir No No Silas Yo confío en ti No 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 Mira No quería Que yo creeré Que Silas Era el malo Me estoy dando cuenta De que está valiendo Caca todo Podría trepar Por los andamos En la base De la aguja ¿Por aquí? Por acá Vale Y luego Quizá pueda saltar A ese saliente Que tengo detrás ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usa R Para mover la cámara? Parece que todavía Faltan algunas Dos, tres cosillas Que me Que me tienen que enseñar Y eso que ya jugué El 1 Pero No sé Siempre es bueno Que te vuelvan A enseñar las cosas Porque A ver Hace mucho que lo jugué Y eso que recientemente Lo jugué en directo El DLC Pero Pero sí Hay cosas que se te olvidan Aquí Para aquí Necesito el gancho No voy a llegar Con mi garfio Desde aquí Tengo que acercarme Allá vamos Ok No te rompas No te rompas Por favor Ok Ahora Como cruzo Hasta la Ya está Ahora debería ser capaz De subir ahí Y ya subimos Cuando Silence Me dio su lanza Pensé que me ayudaba Pero parece Que me engañó Transmitió algo A través de la aguja Salvó a Hades ¿Por qué haría algo así? Si puedo averiguar A dónde lo mandó Lo puedo rastrear Con suerte El nodo transmisor De la cima Me lo dirá El panel Parece entreabierto ¿Podré subir Por el interior? No te mates Eiloy Por favor Que apenas vamos Empezando esto Un elevador Veamos Elevador Activado Qué suerte Activando Configuración De mantenimiento Se está abriendo Entera Me pregunto Qué dirían Los Karya Ahí está El nodo Apunta lejano Este Maldito Vaya Eloy Veo que al fin Lo descubriste Desgraciado Todavía tienes La despacha Me sorprende Que hayas tardado Tanto en averiguarlo Arreglaste la lanza Para robar a Hades ¿Cómo puede ser Tan imprudente? Imprudente Tú fuiste Que empurrgó a Hades Antes de que Sus valiosos Conocimientos Pudieran ser Extraídos La señal misteriosa Que lo despertó Por ejemplo ¿O dónde obtener Una de esas copias De seguridad De Gaia Que tanto te cuesta Hallar? Si lo sabías ¿Por qué no me lo dijiste? En estos seis meses Yo también he tenido Mis propios problemas La diferencia Es que Yo sí he hecho Avances En cuanto se te pase El enojo Por mi engaño Completamente justificado ¿Por qué no vienes A lo oeste Prohibido A visitarme Y te enteras De todo Cuanto he descubierto Te encontraré Descuida Sí Bien Esas coordenadas No deberían tener Pierde Ni siquiera para ti Híjole ¿Y todavía tiene la desfachatez? De aparecérseme En un holograma Todavía tiene La desfachatez De hacerme una videollamada No Según él dice Que está justificado Vamos a ir a ver Si es cierto Igual y sigue siendo El bueno No lo sé No lo sé Igual mira Lo estamos juzgando Anticipadamente Igual Lo estamos juzgando Anticipadamente No es el malo Lo Sí Me engañó Sí me mintió Estatua de mí Eso Eso es nuevo Me hicieron Una estuata No La gente me quiere Y yo no sabía ¿Cómo así? Soco Otro mes más Yari Games Muchísimas gracias Por apoyar el canal Con esa resuscripción Muchas gracias Por ampliar Tu estadía En este bonito planeta Llamado el Planeta Gamer Espero que estés Disfrutando tu estancia Te mando un abrazote Muchísimas gracias Por apoyar el canal Con tu resuscripción Mi queridísima Yari Nueve Games Yari Nueve Games Eres Eres Yari Nueve Games Es Yari De Supongo que es Yari De Yared Pero es Yari De Yared De mujer O de hombre Porque Es para los dos ¿No? Ok Hay varios lugares Que podemos visitar Por acá Monumento a los caídos En la batalla Del ardiente Muchos valientes Defendieron este lugar De Hades Un bonito monumento A los caídos En la batalla En la guerra Contra Hades Todavía debaten Sobre el último cambio Cuando entraste Se transformó Casi como en el día De la batalla Doy gracias Por un día De tormenta Pocos habrán visto El cambio Desde Meridian ¿Qué averiguaste? Hades El peligro No acabó aquí Va rumbo Al oeste prohibido Y tengo que seguirlo Ya veo No será nada fácil Por algo Llaman al oeste Prohibido Una feroz Tribu de guerreros Lo controla Casi todo Los Tenag No dejan Que los intrusos Crucen tus fronteras No obstante Gracias al rey Solabad Pudo negociarse Una frágil tregua De hecho La próxima embajada Llegará en un día O dos Al borde De la frontera Si acaso Asistieras A la reunión Bajo su auspicio Los Tenag Podrían dejarte Cruzar En lugar de Casarte Y atacarte En el acto Genial Lo que faltaba Más asesinos Ah El rey Sol Es mi compa Yo lo conozco Yo lo conozco Ese es mi compa Eloy Qué gusto verte Te fuiste tan rápido Que no pudimos agradecer Como se debe ¿Podemos enseñarle La lansa a la campeana? Por favor Y también Silencio Es cierto Portamos regalos El protocolo Exige una ceremonia Con ofrendas En el palacio Pero pensé Que querrías Algo menos formal Que vengan Por favor Abad Esto es Muy generoso Pero yo Otsid Vanasha Rápido Vamos a dárselo Antes de que se vaya Otra vez ¿Te vas? ¿En serio? ¿Y eso? Pruébatelo Es hermoso En nombre de los ciudadanos De Solminio Que estos obsequios Te recuerden Nuestra eterna gratitud Te dejo Que te pongas Al día Con tus amigos Ven a hablar Conmigo Cuando te vayas Que bonita Está la lanza Que me acaban De regalar Doradita Y toda la cosa Que bonita Lanza Y gratis No me lo puedo creer Debo acoplar El control maestro A mi nueva lanza Seguro hay un banco De trabajo Por aquí Que pueda usar Bancos de trabajo Los bancos de trabajo Son algo nuevo Porque yo no recuerdo Ningún banco de trabajo En el Zero Dawn Así que Creamos la lanza De campeona Y listo Ya estamos Ok Ya instalé El control maestro Además De algo nuevo Para almacenar Y nutrar energía Un Resonador Puede ser útil En combate Llegó Llegó el momento O quieres seguir Platicando Con tus amigos No, no Ya, ya, ya Ya está Señor Tranquilo Relájese Hora de irse Ya debo irme Y si voy al oeste Necesitaré el permiso De los Tenac Para cruzar Como dijiste ¿Dónde celebrarán Exactamente Esa embajada? Pasando la intimidación En el cañón Que marca el límite Occidental del Solinio Encontrarás La fortaleza De Luzvaldía En el extremo Más lejano La embajada Tendrá lugar Justo en su interior Está Muy lejos A dos semanas A pie Cabalgando Sin pausa Llegaremos en dos días De hecho Es mejor Descansar aquí Esta noche Y partir mañana Por supuesto Lo organizaré ¿Soy yo O el niño Más se la quiere ligar? Todos se la quieren ligar Brother Hasta tú Hasta tú Te la quieres ligar ¿Para qué te haces? Porque nos hacemos guajes Tú también quieres ¿Qué hubo? ¿Qué onda Seripo? ¿Cómo estás? Bienvenido A mí se me hace Que a Eloy Le gusta a él ¿Qué onda Froga? ¿Cómo estás hermano? Y se fue sin Barl Barl se va a enojar Y se va a sentir bien triste Porque lo dejó Mira ahí está Este apenas Se terminó El prólogo Oficialmente Horizon Forbidden West La tierra prohibida Digo El oeste prohibido Apenas terminamos El prólogo No lo puedo creer Chispas y acero ¿Conocen el acero? Nunca había visto A nadie moverse Sobre una de esas ¿Sirve para ir A los baldía? Sí Sí Normalmente Pero hoy No Aún No ¿Y eso por qué? Bueno La intimidación El valle entero Está infestado De máquinas Mi especialidad Puedo manejarlas Seguro que sí Pero Tengo órdenes Estrictas De no operar Hasta que el silbato De cadena Chirriante Indique la vía La vía libre Oye No vine hasta aquí Para cruzarme De brazos Así que O giras esa manivela O lo haré yo Pero Pero entonces ¿Quién lo volverá A subir? Está bien Está bien Mira Ni siquiera tienes que bajarme Hasta abajo Solamente Déjame Aunque Si alguien te pregunta Mejor diles Que me obligaste Hay un A un metro de altura Dos metros de altura De ahí me aviento No hay No hay bronca No hay bronca Déjame unos dos metros de altura Y ya Veo humo Pero hay poca actividad Es probable Que el humo Venga de algo destruido Por las máquinas En cuanto a la falta De actividad Hay un paro laboral En vigor Debido a todo el caos ¿Qué tipo de máquinas Están causando Los problemas? Unas muy agresivas Y hay un montón Las llaman Colmichudos Lo raro es que No son autóctonas De la intimidación Solo aparecieron De repente ¿No hay cazadores Que las maten? Claro que sí Pero Ninguno quiere Contrariar a Olvon Autoproclamado Jefe de cadena Chirriante El paro laboral Fue idea suya Si se ve muy bonito El juego La verdad Si en fin Voy a pasar Debo asistir A una embajada Deberías haberlo dicho Eso no va a ocurrir Ni en sueños ¿De qué estás hablando? Es de las que se ríen ¿Qué es eso? Es tu respuesta ¿Quién es ese? Un sacerdote del sol Taya Lo bajé ayer Una hora Antes de que empezaran Los problemas Es un tipo Es un tipo muy importante O eso dice La embajada En luz Valdía Se supone Que él debía Presidirla ¡Ja! Ay, genial Casi todo Tiene copy ¿Y cómo sabes, brother? ¿Quién te pasó Ese dato? Si no haces Lo que te digo De inmediato El propio Rey Sol Sabrá de tu insolencia Por tu culpa Tuve que pasar La noche temblando En una tienda Expuesto a los ataques Podría haber muerto ¡Ja! Te niegas a llevarme Pero no a esta Esta... ¿Qué? A esta chica Nora ¿A esta salvaje? A un lado, canalla Buadis Es Eloy Buadis El estudioso Es Eloy ¿La redentora de Meridian? ¿De verdad? Bueno... Supongo que eso Atenúa la ofensa Vine por la embajada En Luzvaldía Y al parecer Tú también Bueno No con el valle Infestado Y entonces Araman Proclamó A los sacerdotes Sol Valiosos Y merecedores De protección ¿Lo ves? Las escrituras Iré a Luzvaldía Cuando el capitán De la vanguardia Diga que el camino Es seguro Ni un minuto antes Bien El capitán Es amigo mío Ya me cayó mal ¿Dónde está Erend? Prefiero hablar Con alguien De más acción Y menos Pergaminos Buadis 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 el estudioso Buadis el estudioso Envió a Erend Y a otro De la vanguardia Despejar el camino Al amanecer Y así Al amanecer ¿Por el valle? Sí Dijeron que buscarían huellas En las ruinas De la orilla izquierda Y luego verían Ok Hoy que hay un paro laboral ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? En la herrería de cadena Chirriante Podrías usar el banco de trabajo En cuanto a los colmilludos Deberías fabricar Algunas flechas ácidas Si las disparas A sus depósitos Vencerás Gracias Iré por Erend Y lo traeré Oye ¿A dónde crees que vas? A lo alto del risco A esperar a salvo Lo siento El operador sigue órdenes Esperen hasta huir el silbato ¿De acuerdo? Correcto Hay que darle vueltas ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf Escoltarías al estudioso A cadena chirriante ¿Y esperas ahí? Por supuesto Buscaré a Erend Y despejaré el camino Después de eso No más excusas Luz va al día La embajada Si esa es la voluntad del sol No será Treme Los calladones de hocico Cómo me dan satisfacción Cómo me dan satisfacción Los calladones de hocico Sobre todo Cuando le dijo Estamos hablando acá Y todos sacando tus tonterías Increíble De Eloy Eres la waifu Por excelencia Regresiva La minita Sí, 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 sí Pero eso es bueno Eso es bueno Me cae bien Eloy Mira Tiene personalidad Lo tiene todo Eloy Lo tiene hoy Lo tiene todo ¿Y sabes qué más tiene? Mira Te voy a enseñar ¿Qué más tiene? Tiene los sobacos destapados No sé si se dan cuenta Pero en su armadura Mira, lo voy a poner en modo foto Tiene el sobaco destapado O sea, dénse cuenta El nivel de inteligencia de Eloy Que en su armadura Que ella utiliza como protección Tuvo la decencia De dejar descubierto el sobaco Porque todos sabemos Que si se cubre el sobaco Le suda Y si le suda Le apesta Ella dijo No, señor No, 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 no No, 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 no A mí No me ve Mira, puedo vivir primitivamente Pero el sobaco No me va No me va a sudar Y no me va a oler Así que Es un comercial de desodorante Esto Una rata Una rata Andele Carne de rata Qué rico esta noche Se cena Si le doy en la cajita Creo que la cajita Es su punto débil La cajita Es su punto débil Ahí está La cajita Que lleva en la espalda Ese es el punto débil Vamos a saquearlo Le quitamos el ojo Le quitamos las esquirlas Y todo lo que sea gratis Trocito de brillo verde ¿Qué es esto? Esto es nuevo Es verde como la lumbre Pero dura y brillante ¿Me la comprarán los mercaderes? Encontraste una pieza de brillo verde Un recurso raro y valioso El brillo verde Que se haya oculto por todo el mundo Puede usarse para mejorar algunas armas Y atuendos O comerciar con mercaderes específicos Oye pues yo creo que los voy a guardar Para mejorar Las armas y las armaduras Yo creo que Sería lo mejor ¿Muere? No Qué mala puntería Caray Ahí va Se me acabó la munición Espera Espera Redentora ¿Sí? ¿Redentora quieres pasar? Sí, por favor Me conocen Todo el mundo me conoce Abran muchachos Orden de Yoruf ¿Me parece bien? Oh Me parece bien Nadie O sea No hay puerta que me detenga Hoy en día A diferencia del Del Horizon Del 1 Aquí no hay puerta Que me detenga La Forja ¿Petra? Hayloy ¿Qué haces tú aquí? Ah Por fin algo que admirar En este vertedero También me alegra verte Y en el momento más oportuno Ven Yo Bien famosa la Hayloy La maldita cervecería Es lo único con lo que puedes contar Sí, me enteré Las máquinas El paro laboral Esos son los problemas más recientes En cadena chirriante Siempre los tenemos de sobra Ajá Y también nos sobran Algunos idiotas No es nuestra tierra Ni nuestro problema Los colmilludos Son problema de todos Olbont ¿Has oído de él? Sí Pero esa historia Hay que contarla Con una cerveza Petra, Petra Solo estoy de paso Voy al oeste Ajá Debo lograr Que se celebre una embajada En Luzbaldía Y luego Debo irme Ah Claro Hay engranajes más grandes Bueno, pelo de fuego Me alegra verte Si tienes que irte Petra Pero Si quieres una cerveza fría Y unas risas con una vieja amiga Estoy en la cervecería Tú decides ¿La voz va de Pepe Toño? ¿En dónde? Buenas Bienvenido, Eren El tal Olbont Parece conflictivo Quizá Petra Necesite apoyo Primero Lo primero Debo hallar ese banco de trabajo Y renovar mi arco Renovación de arco Vamos de este lado Para mejorar Mi queridísimo arco Oh, sí Definitivamente Mira Mejora de armas Mejora de atuendos Creación de trampas Etcétera No, sí, sí, sí Definitivamente creo que han solucionado el asunto este Mejor arco de caza A ver Este es arco de caza No sé Porque había diferentes tipos de arcos Igual y si vas a necesitar más arcos No sé Igual y estoy hablando demasiado pronto Pero Tenemos que hacerle Esta mejora a mi arco Para conseguir flechas de veneno Si lo subo a nivel 2 De una vez Digo ya que estamos aquí Pues ¿Por qué no? Vamos a subirlo a nivel 2 Mira Tengo las flechas normales Ahora tengo las flechas de ácido Ahora solo debemos buscar a Erend Y ayudarlo con los colmilludos Muy bien Ahora tengo las flechas de ácido Y las flechas normales Buenísima Uy, ¿qué es eso? Una criatura grande y poderosa Justo mi estilo La zona entera está plagada El estilo neutrón Si te encargas de esos acaparadores Te lo compensaré La historia sin fin Shrek Shrek ¿Eres tú? Resiste Veré que puedo hacer Intenta traerlos a los cables trampa Voy a salvar a Shrek No puedo creerlo Estoy a punto de salvar a Shrek Vamos a marcar a esa máquina Mira, vamos a hacer esto con cuidado Porque no quiero morirme Mira, la verdad no me quiero morir Empezando el juego Uy, ya me está viendo Ya empezamos mal Ya empezamos mal Ya me está viendo Los puedo atraer a los cables trampa Ah, que hay cables trampa aquí Ok, mira Ven para acá, minino Ven para acá, minino Minino Minino, minino Minino Ándale Uno valió cajeta Toma la bestia Toma el animal ¡Hora! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Por la espalda, cobarde! ¡Dale! Ahí está tu novia Aprende a no meterte conmigo ¿Quieres uno en el hocico? ¿Por qué puedo? ¿Por qué puedo? ¡Ay, que me revienta! ¡Ay, que me revienta! ¡Uy! Bueno, mataros como quien Está bien, está bien Voy a utilizar tus cables trampa Ya, relájate Los voy a utilizar ¿Dónde está la máquina? Ya ni siquiera veo la máquina La máquina en primer lugar Ni siquiera me persigue No sé por qué Célula de no sé qué Mira, mira Que te van a matar Por andar persiguiendo tus mendigas ¡Andele! 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 ¡Ande! ¡Ande! ¡Uy, que me revientan! ¡Que me revientan otra vez! ¡Ay, ya no quedan más! ¡Hola, pelirroja! ¡Qué día! ¡Qué día! Tranquilo, Shrek Ya te salvé Ahí voy, Shrek Espérame tantito Gracias a la forja que apareciste Las trampas son útiles Pero cazar máquinas Es cosa de jóvenes ¡Acércate! Quiero agradecértelo Como es debido No, no, no Gracias, gracias Todo bien Mire, un puerco Déjelo, mato ¡Andale, puerco! ¡Andale, puerco! ¿Ve? Ya saqué para la cena, señor ¿Se le antoja un puerquito? ¡Listos para darle! Shrek es amor Shrek es vida Tienes experiencia cazando Tardaste menos en matar A esos acaparadores Que la vanguardia En matar a un colmilludo ¿La vanguardia pasó por aquí? Sí Hace un rato Mataron al colmilludo Y fueron al sur Pero esos acaparadores Aparecieron para arlazar Con los restos Como siempre ¿Al sur Por más colmilludos? Seguramente El valle está repleto de ellos La vanguardia Parecía obstinada En liquidarlos Ya veo Espera, pelirroja Si planeas cruzar la intimidación Le hará falta una aturdidora Pero no una cualquiera Una de las mías Sin costo alguno Arma Parece ser de buena calidad Así es Empecé a ajustarla Al dejar cadena chirriante Te da Margen de modificación Y menos lugar a Bueno Accidentes Arma gratis Abuelita Soy tu nieto Accidentes en cadena chirriante Colmilludos Tengo que continuar Ya debo Marcharme Gracias Por la aturdidora Mientras tú acabas Con los colmilludos Me dirigiré A los terrenos De casa ¿Sabes que hay una prueba Con la aturdidora? Ve luego Si quieres intentarlo Tal vez Después de Solucionar todo Así que Eren partió Hacia el sur Podría encontrar Sus huellas Con mi foco Gracias Shrek Fue un placer Hablar contigo Shrek Pero tengo un mundo Que salvar Shrek Lo siento Shrek ¿Hay alguien peleando? ¿Hay alguien peleando? Espérate Que hay alguien peleando ahí A ver Vamos a analizar La máquina esa Debilidades Es débil Es fuerte Contra el veneno Útala No Es fuerte Contra el veneno Y es lo único Que tengo yo Ven amiga Ven amiga Ah se partió el hocico Ah no no es cierto Pensé que se había ido mi hocico Y se me quedó sin munición Oye pero como Se acaba la munición de rápido Intenta empujarlo ¿Empujarlo? ¿A dónde? Venga He salvado A mis queridos Compatriotas De nada señores Soy la elegida De nada señores Me llaman la elegida Por cierto Salvé a los Oseram No puedo llevar más Va para el botín No no más No salvé a los Oseram ¿Verdad? Salvé Meridian Liberar Oseram Se le cayó encima No Si salvé a los Oseram Si lo salvé Estaba aplastado el pobre Muchísimas gracias Muchísimas gracias Redentora Prefiero Eiloy Eren nos dijo Que no te gustaban Los títulos De la vanguardia Escoltaremos el delicado Trasero de Boadis A la embajada Si Podemos deshacernos De los colmeyudos El capitán Nos advirtió Sobre cadena chirriante Y aparecieron Esos monstruos Le dimos una paliza Al primero Pero No tuve tiempo De rodar a un lado Cuando cayó Te dije Que no era buena idea Comer tanto Antes de salir Debería Ponerme en marcha Pero Si te topas Con más colmeyudos Te aseguro Que rodaré a un lado Tal vez Deberías llevarte Unas de estas Son útiles En un apuro ¿Y qué son? Cuídate Eiloy Unas de cuales Disculpe usted Resaltar rastro Ok Veamos a dónde conducen Seguimos las pisadas Las pisadas De Eren Para decirle Que no use El retumbar Que no se pase De lanza Que hay mucha gente Inocente Que va a morir Por su culpa Recoger marihuana Me la llevo Parece que él Mató estas máquinas Qué interesante Parece que Eren Por fin Se puso las pilas Y mata máquinas Full melee Ataque DPS Solo Mira Muy buen combo Y eso era algo Mapachito Mapachito ¿A dónde vas mijo? Piel de mapache Hueso de mapache Es un objeto raro Buenísimo Conseguimos un hueso De mapache Es difícil de conseguir Y ya lo tengo ¿Qué estaba diciendo Les hace un momento? Ya se me olvidó Pajarito Pajarito No bueno No bueno Con el pajarito ¿Y el pajarito? No Fuimos embarajiñados Ya Aquí se supone Que tenía que estar El pajarito Y ya no está El pajarito Ahí tenía que estar ¿Qué? ¿Recoger qué? ¿Recoger roca? Pues la recono No vaya a ser Que nos haga falta Más adelante Otra roca Porque sí Escucho una criatura Muy grande En la parte de arriba Probablemente Erend Está peleando Parece que alguien Está dando batalla Sí Sí, sí, sí Justo lo que yo iba a decir Ahí lo oí Estamos conectados Hay colmilludos En todos lados Míralo El Erend Otra que cae Otra que cae Para esto Para esto Fue que me forjaron Sin papeleos No hay que llenar Sin Sosas patrullas De media Tarde No hay que llenar No hay que llenar Solo martillazos Y pelea ¿Eloy? ¡Erent! ¡Oh, lo mataron! ¡No! Ah, no, sigue vivo Quédense ahí Yo me encargo, yo me encargo De hecho, ya me descabeché a uno de esos A ver Es débil contra el rayo Ah, entonces sí que puedo Oh, mira, yo pensé que no podía Espérame, Eren Espérame que estoy Reparando tu cagadero Permíteme, sí Ahí está Ahí está Ahí está Tómala, explotaste Pobrecita máquina Valió que X ¡Adiós! Hay otra, hay otra máquina Hay otra máquina ahí ¡Ay, me! Ponte, ponte, ponte de ladito Eso, maquinita Eso, maquinita Vas a explotar en cualquier ratito, eh Te lo dije Te lo dije que explotabas, maquinita Lo sé Ah, creo que me electrocuté a mí mismo Qué idiota soy Pensé que no Pensé que no podía electrocutarme a mí mismo Y que creen que sí se puede Estrenamos combo Oh Qué estrenada de combo acabo de dar Justo estaba por decirles Que en el Horizon Zero Dawn Algo que se descuidó demasiado Era el combate cuerpo a cuerpo Sí, tenías la lanza Pero sinceramente Casi, casi Yo, yo por lo menos Casi no utilizaba la lanza Era preferible Golpearlos con el arco Porque la lanza Era un tanto torpe Ahora no Ahora tienes elección Ahora O peleas utilizando el arco O peleas utilizando la lanza O una combinación de ambos Me agrada muchísimo Se nota que Que le han Que analizaron su Su juego Y dijeron Esto es lo que tiene de deficiencia Vamos a corregirlo Y ya está ¿Cómo estás, Eren? ¿Qué dice el retumbar? ¿Todo bien? Me agarras en mal momento Como siempre Bueno Tú hiciste lo difícil Yo solo abatí a los rezagados Ponerle doritos a mi chándwich Es mi pasión ¿Es muy grave? ¿A esto? ¿Quién necesita costillas? Estoy bien Estoy bien Ok Sé que no viniste Hasta la intimidación Solo a ver Cómo me destrozan ¿Qué me cuentas? Debo lograr El éxito de la embajada Así iré al oeste Eren, lo que yo hice En la aguja Lo que hicimos No eliminó la amenaza Solo la retrasó Queda mucho por hacer ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no lo digo por la amenaza Eso no me alegra Pero Oye Cual sea el enemigo Tu lanza y mi martillo Como en los viejos tiempos Eren, la embajada debe ser ahora No esperaré a que te cures Dame dos días de reposo y ya En realidad Aunque estuviera sano La misión que tengo sería Mejor si la hiciera sola Sola Sí, típico Eren Odio interrumpir el romance Pero tengo muchos problemas Oye, no te sulfures ¡Ya voy! Esto no hace sino mejorar Oye Me voy a Luzbaldía Que Me curen Si quieres que se celebre la embajada Necesitamos a un sacerdote sol Buadis el Estudioso Lo conozco Despejaré el valle de los colmilludos Y enviaré a Buadis a Luzbaldía Después te veré allá Tendré que tomarlo como otro adiós Disculpa Disculpar ¿Tú? Por primera vez ¿Por qué esta actitud? Oye Es que olvídalo, ¿sí? No es nada Yo creo que pasa algo Está bien Tras la batalla de la aguja ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos Mucha gente como yo Luchó y sangró a tu lado Eiló Y tú solo te esfumas ¿Qué clase de persona hace eso? Esto se está poniendo bueno Está bueno el chisme Chismecito del bueno Alguien que no tenía otra opción Alguien con una buena razón Alguien que no tiene tiempo para esto A ver Erend me cae bien Vamos a tratarlo con cariño Alguien que no tenía otra opción Erend Escucha Lamento que te haya afectado mi partida Tampoco es fácil ahora, pero Lo que he hecho La vida en la tierra corre peligro Y solo yo puedo salvarla ¿En la tierra? Sí Todo perecerá si no lo consigo Pues déjame ayudar No puedes No hay máquinas que combatir O villanos que matar Pero lo que debo hacer es No sé cómo explicarlo Ni siquiera a la gente que aprecio Vaya, pues qué buena ayuda soy En fin Erend Por la forja Creo que me llaman Debería acompañarlos a Luz Valdía No, no A ti te reclaman en otro lado Es obvio Podremos llegar sin ti O sea que la lanza era un arma medio mala No era un arma mala Tendrás que hacerlo sin ayuda Nosotros somos una carga No es que el arma fuera mala Es que No convenía demasiado ponerte a pelear Con una máquina A palazos Porque siempre reaccionaban Siempre iban a reaccionar antes El que servía era el golpe pesado El golpe pesado sí, mira Convenía salir corriendo de la hierba Y meterles uno pesado así Y aturdirlo Y luego ya que lo aturdías Clavarle la lanza Eso sí Vald probablemente ya despertó Probablemente también está enojado conmigo Petra ya se enojó conmigo también Porque me encontré con ella Después de mucho tiempo Y le dije ¿Sabes qué? Ahí la vemos Tengo cosas importantes que hacer Todos mis amigos se están molestando conmigo Porque los estoy dejando abajo Ellos quieren ayudarme Quieren ser parte De este grupo de salvadores Y yo no los estoy dejando La verdad Sí me estoy pasando un poquito de lanza Un poquitito Nada más ¿Quieres que te ayude, amiga? Porque puedo Si quieres que te ayude Dime y yo puedo Mira Hago esto Hago esto Luego le meto unos flechazos A ese men Ahí viene Explota Ahí está Una máquina menos De nada, amigos De nada Son 400 dólares ¿Hay una más? Ah, sí, mira Y es igual que la otra Explota Ahí está No, es facilísimo Con las flechas de veneno Facilísimo Si tienes flechas de veneno Y tienes la puntería suficiente Como para darle En la cola Ese no trae tanques de estos Los tanques de estos son diferentes Pero la explosión le va a hacer daño al otro Por igual La explosión te transforma Le hizo daño a tu brother Uno máquina menos Uy, cuidado Se me mueve toda psicófasa Tranquila, maquinita Venga Una menos Otra que cae Otra que tiene veneno No fallas las dos flechas que te quedan, Epsilon Ya la cagaste a la primera Así eres, Epsilon Así eres Cuando uno más te necesita Es cuando más la cagas Ahí está De todos modos Listo La cantera es segura Espera, mi amiga Estoy por saquear los cadáveres de estas cosas Necesito recuperar mis flechas de veneno Si no hubiera hecho explotar sus tanques de veneno Tal vez habría podido recuperar mis flechas de veneno Pero desgraciadamente los hice explotar Así que sospecho que ya valió No, mira Acabo de encontrar uno de ácido A este todavía le queda uno Suficiente para hacerme cinco flechas Sí, digo Cinco flechas es mejor que no llevar nada en la bolsa No sé qué hace aquí una Nora Pero estamos en deuda contigo Queríamos resistir hasta que la vanguardia llegara Pero un colmilludo se nos echó encima En un abrir y cerrar de ojos Esto era el caos ¿Qué onda, banda? Bienvenidos los que van llegando ¿Todos están bien? Perdimos a gente buena Sin ti habríamos perdido toda la cantera Al menos ya está en calma Lo normal es quedarse sordo con el ajetreo Pero como el silbato de cadena chirriante no suena Ponemos un poco de orden El silbato, la cantera Tengo que irme Tengo que irme Cuídate Gracias a ti Puede que hoy lo consigamos Qué bueno Qué bueno La gente no ha dejado de halagarme Tengo que tratarme con casi todos los colmilludos Viajar por el valle debería ser seguro Iré a darle a Boadis la buena noticia La gente no ha dejado de halagarme Y de tratarme bonito Excepto mis amigos Bueno, no También me tratan bonito Pero sí se ve como que dicen ellos Ay, Eloy ¿Por qué no nos dejas acompañarte? Guardado rápido Guardado manual Eh, se puede hacer guardado manual Pensé que no se podía Pero sí es cierto En este juego se guarda con las hogueras No recordaba eso ¿Cómo fue que se me olvidó que en este juego se guarda con las hogueras? Ya Este es mi momento Hackeando Hackeadísimo Lo montamos Y ya tenemos medio de transporte Ven acá bonito Bonito, ven Vámonos Vámonos Que los demás te agarran a pagadas Muy bien Ya con esto nos desplazamos mucho más rápido Aunque creo que mi objetivo no estaba tan lejos Realmente Solamente es entrar por aquí Y ya está Hola Bienvenida, forastera Gracias, gracias No puedo entrar con montura Para eso lo hackeé En serio Para eso lo hackeé Hora de llevar a Boadis A luz cualquiera No se vale No se vale No se vale, gente Me estás diciendo que para eso lo hackeé Para que nada más me dejaran llegar hasta ahí Y que no me dejaran entrar con él Qué poca jefa Ya no hay temor de Dios Ya no hay valores Ya no hay valores A ver A 41 metros ¿No? Todavía es más para acá Qué onda, banda Bienvenidos todos los que van llegando al directo del día de hoy Gracias por acompañarme La ruta a Luzvaldi está despejada En marcha Tú no eres herén de la vanguardia Así que solo me iré cuando el capitán Cuando haya acabado con los colmilludos Que ya hice Sigo órdenes Entonces están bien? Están heridos, pero vivos Te esperan más adelante Bueno Yo no pienso moverme de aquí hasta que suene el silbato Si no es seguro para ellos Tampoco lo es para mí Está bien Me encargaré del silbato Y después volveré Oyes eso Aún no nos vamos ¡Desempaca el carro! No Ahora vuelvo Ni se acomoden Como si eso fuera posible aquí Petra dijo que supuestamente Olbont estaba al mando aquí Debería hablar con él para que toquen el silbato En serio, ya me cayó muy mal en ese brober Ya me cayó muy mal Como nos encontremos los dos en el campo de batalla Le voy a meter un flechazo en toda la nuca Y nadie sabrá de dónde salió esa Jamás sabrán de dónde salió esa flecha Nadie puede saber de dónde salió esa flecha Guardado rápido Viaje rápido, gratis Poder hacer viajes rápidos, gratis desde acá ¿Qué es lo que quieres, Olbont? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado ¿Pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato Solo diles a tus soldados Que acaben con los colmilludos Y firma el decreto de concesión Piensa ¿Qué otra alternativa tienes? Hola Redentora ¿Qué oportuna eres? ¿Podemos discutir un asunto de vital importancia para el solminio? Tal vez Luego Muy bien Te esperaré ¿Con qué? ¿La Redentora en persona? ¿Azote de Derval o caso de Elis? Quizá He oído muchos relatos de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera Olbont Patrono A tu servicio Es Iron Man, ¿no? ¿Y? ¿Qué pudo traerte de las finas sedas y el vino de Meridian hasta este mísero asentamiento? Seguro otros requieren de tu Redentora atención Vengo por la embajada y... ¿La embajada? Vaya, por la forja Ah Una gran persona para un gran asunto Supongo que te irás pronto En cuanto me encargue de los problemas que requieran de mis... Redentoras atenciones Ah, los colmilludos, claro Tendrás que acabar con ellos si quieres que esa embajada se celebre Bueno Pues manos a la obra Adelante No tan rápido Mmm... Los cargué y tú El paro laboral Me encargué de los colmilludos ¿En serio? Ya que te recuperaste de la impresión Toca el silbato Oye, no tan rápido Tendré que enviar a alguien a confirmar que murieron Y asegurarme de que el valle es seguro No debería tardar más de un día O dos No Méndigo Vas a tocarlo, ahora Estamos hablando de las vidas de Oseram inocentes Seguro el retraso... O lo haces tú ahora o lo haré yo Sabía que lo lograrías Amigos, reúnanse La Redentora de Meridian lo volvió a hacer ¿Ahora qué? Derrotó a los colmilludos ¿Tú? ¿Qué? Toca el silbato Cadena Chirriante vuelve al trabajo Maravilloso Méndigo Ya me cayó mal también Y Olbont aceptó pagar de su bolsillo a cada obrero Sus salarios perdidos ¡Sí! ¡Eso me gusta más! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¿No tenías que ir a una embajada? Sí Supongo que sí O sea que te largues, Calamardo O sea que te largues, Calamardo O sí Me voy de aquí Los mercaderes ya están disponibles Con ellos puedes comprar equipo nuevo A ver ¿Mandamos a este fulano a donde tiene que ir? ¿O vamos y hacemos una misión secundaria? ¿Qué hacemos, Chad? Ahora tú, miserable sacerdote Vuelve a tu maldito carruaje A ver, venga Vamos acá ¿Oíste el silbato? Hora de irse Pero Se suponía que tendría tres escoltas Me voy a Luzbaldía, Guadis Como dijo Eloy Son órdenes del capitán Tú puedes quedar Con esta chusma Ni hablar Supongo que entonces vendrás conmigo Allá nos vemos, Eloy Pobre vato Lo tienen jalando el carrito Como si fuera burro de carga Lo que es no saber tamear a las máquinas ¿Verdad? Ya ven Si aprendieran a tamear a las máquinas Podrían Bueno Ahora que eso está solucionado Podrá celebrarse la embajada Venga Tenemos otros dos puntos de habilidad Que podemos gastar ahora mismo Muy, muy buenísimo señores Ah, qué bueno está este juego Es para explorarle Este juego está Para explorarlo Para darte miles de vueltas Por todas partes Para explorar ruinas Para explorar cada rincón Que existe Y Y tiene mucho contenido La verdad El 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 El